La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En tus manos soy Jesús Quiero descansar mi alma y soñar Por aquel día en que te podamos ver llegar Y por eso mi oración Es que tomes tú mi mano Hoy me ves una pequeña luz con la que alumbra Hoy mi buen Señor cambia tú mi corazón Porque quiero entregarte Todo lo que soy Y así mi familia La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y así mi Dios Y así mi Dios